Hola chicas guapas de este glamuroso canal, yo soy Norma Terán, les saludo con mucho gusto como cada semana. Bienvenidas a Tendencia en Uñas. El día de hoy les voy a estar mostrando esta nueva marca que se llama Cocois. Es una marca japonesa pero ya la tenemos en México. Ahorita les voy a dar todos los detalles, dónde, cuánto cuesta y la calidad de estos productos son un sueño hecho realidad. De verdad es que todas estamos emocionadas con esta marca porque de verdad son productos lindísimos. Vean estas uñas que a mí me hizo Meli, una chica de Guadalajara, que ella hace unas uñas hermosas. Por aquí les voy a estar dejando su cuenta de Instagram para que vayan y las sigan. Y de verdad yo también tenía muchísimas ganas de que ella me hiciera unas uñas. Y en esta ocasión ya teníamos este kit de Cocois. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovecharlo y una que no se puede elegir por un solo color, pues elegí varios. Pero vean qué lindos colores, otoño, invierno, me encantaron. Quédense, acompáñenme a ver este video review de estos productos. Van a ver qué pinceles, qué bases, qué colores. Bueno, los colores para hacer líneas. Todo está hermoso. Este, de verdad son un sueño hecho realidad estos productos. Y pues aquí está la muestra, pero ahorita se los voy a mostrar todos. Les dejo un gran abrazo a todas las chicas que me miran, que me saludan semana a semana. Muchísimas gracias. Un abrazo para todas ustedes, donde sea que me miren. Escríbanme, me encanta saludarlas. Y también quería comentarles que si aún no estás suscrita, pues que lo hagas. Porque cada semana tenemos la última, última tendencia en uñas. Porque recuerden que tus manos hablan por ti. Bueno, acompáñenme a ver este video. Este es el hermoso kit de Cocois, muy completo. En este kit van a ustedes poder encontrar desde limas, los pinceles, estos geles que son painting de unos hermosos colores. Ahorita les voy a hacer la demostración. Sus bases como top coat, el high gloss y también el matte. Toda esta variedad de colores que está, es bastante amplia. Y así como un soft gel y un gel de construcción. Vean qué hermosa pigmentación tienen estos geles que aquí estuve probando en estos muestrarios. Es muy bonita, muy brillante, muy fina. Da un acabado perfecto. Y pues solamente con una pasada es como quedaron estos muestrarios pintados. Estos realmente son maravillosos. Este es su pincel liner. Como pueden ver es una miniatura. Sirve perfecto para crear esas líneas delgadas, finas. Este es el liner más largo. Y vean qué hermosos. Son pinceles muy artesanales, hechos a mano. Como pueden ver los colores que yo estoy utilizando. Son colores muy intensos, perfectos para esta temporada. En esta mano los traigo de color mate. Y en la otra mano me puse con el ultra gloss. Esto para poder mostrarles cómo se ve cada uno. Vean qué colores tan hermosos. Estos cafés, capuchinos. Este un poquito más beige. Me encantaron. Como pueden ver, su resultado es literalmente un sueño hecho realidad. Y bueno, aquí les voy a estar mostrando cómo es que pigmentan. Este es uno de mis colores favoritos de esta temporada, que es este verde oliva. Y realmente en una pasada queda hermoso. ¡Gracias! 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 Otro con los colores que quise probar es este color terracota. Está precioso. Y por supuesto también este café chocolate súper intenso. Como lo dice su nombre, es un chocolate muy, muy bonito. Es el Midnight Chocolate. Y vean qué intensidad de color. De verdad es que se antoja darle una mordida a este chocolate. Y bueno, aquí les estoy mostrando estos bellos colores. Como pueden ver, todo este kit ustedes lo van a poder encontrar en Medusa Nerds, tanto en Facebook, en Instagram. El kit completo cuesta $4,500 pesos, que incluye los 18 colores, los 4 gel painting que ahorita les estuve platicando, que es el plateado, el dorado, el negro, el bronce y el blanco. Además incluye todas estas limas, su gel constructor, también su soft gel, su top gloss y su top mate, que están padrísimos y supieran la consistencia que tienen, súper espesa. Están muy lindos, muy fácil de trabajar. Y este kit incluye el envío sin costo a México, Latinoamérica, amigas de Argentina, de Brasil, de todas las partes donde nos miran. Pueden adquirir este kit de la marca Cocois, que es una marca japonesa. Ya sabemos la ética de trabajo de los japoneses y la verdad es que te sorprende desde el empaque. Es un maravilloso producto y lo puedes adquirir. Mándame un mensajito directo para darte más información.